Gimnasia Sí, sí, sí Sí, pelotazos y segunda jugada Bueno, nosotros por ahí nos encontró Nos costó un poquito Encontrar el juego que tenemos Después lo pudimos hacer los últimos 15, 20 El primer tiempo fueron muy buenos Y el segundo tiempo creo que fue nuestro Y tuvimos algunas opciones antes del marco también Para abrir el marcador Y más cuando se quedó con 10 Gimnasia Ahí prevaleció aún más Sí, sí, sí Supimos aprovechar el hombre Supimos manejar la pelota Llevábamos de un lado para el otro Esperábamos los espacios Y bueno, este es un equipo que se ha caracterizado por eso Por el corazón Y a veces, sobre lo que hablamos siempre Que cuando no se puede jugar hay que ganar con esto Con lo que se ganó hoy Hoy y el segundo tiempo tuvimos juegos por momentos Y también jugamos con el corazón en la mano Y eso es importante 13 de 15 local Tremendos números, muy buenos para la categoría Falta darse un premio de visitante ahora Es el partido Es el partido El único partido de visitante que hemos ganado es a Libertad Bueno, tenemos ese desafío De ir a jugar una final de visitante y ganarla Pero con... Después tuvieron un bajón de visitante Pero claro, nadie los pasó por arriba Perdieron todos los partidos por mínima diferencia Por la mínima Con este equipo perdimos 1-0 No jugamos bien allá con este equipo Pero después con Depro fuimos superiores Y terminamos perdiendo Dublas, Dublas ahí nomás Dublas, muy cerca también Pero bueno Te repito Con este equipo voy a la guerra A cualquier lado La semana linda Con la expectativa de jugar Una primera final si es que avanza Siempre, siempre jugar finales Es lindo Y este grupo está acostumbrado Los referentes de este equipo Están acostumbrados a jugar finales Son gente ganadora Y bueno Hoy se demostró Y va a quedar demostrado En las finales que vengan por delante Si bien los partidos hay que jugarlos Y tienen contingencias Que cambian lo planeado ¿Qué imagina en la previa De ir a jugar a Paraná Un reducto donde ya jugaron Por la fase regular ya? Bueno Imagino un gran ambiente Que a nosotros nos tiene que exceder La verdad están en el césped Y en la cancha Vamos a hacer 11 contra 11 Los dos vamos a querer avanzar Y bueno Nosotros nos sirve ganar Tenemos que ganar Y esperar para los play-offs O sea El juego va a ser El partido va a ser igual No deja de ser un deporte esto Entonces bueno El equipo que mejor haga las cosas Es el que va a pasar de fase La última Salvatierra y Seymand Siguen afuera Salvatierra vuelve a estar afuera Otra vez por el problema de las rodillas Sí Sí, sí Estuvo una pena Sí, la verdad que sí Una lástima Porque es un jugador muy importante Para nosotros Y es una persona muy importante Para el grupo Y bueno Obviamente no está bien Porque no nos puede ayudar Y su deseo es estar adentro de la cancha Ayudando a sus compañeros Y bueno El último partido Jugó 90 minutos Lo hizo muy bien Y bueno El día siguiente Amaneció con la rodilla inflamada otra vez Y bueno Ahí estamos con los médicos Tratando de De que él pueda estar al 100 Y Seymand Ya está mejor Va evolucionando Así que Esperemos que lo tengamos pronto también ¿Llegaría a Paraná ¿Llegaría a Paraná o es complicado? No, no, no No llega a ningún Salvatierra tal vez Puede ser Que lo tengamos ahí Para un rato Vamos a ver cómo evoluciona Y Seymand No creo Fue complicado Largo lo de Seymand Sí, porque fue un desgarro importante Fue un desgarro importante Un desgarro con un Con un traumatismo Con un golpe Entonces son los desgarros más Más duros Y bueno Pero va evolucionando bien ¡Gracias!